¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un troleo que le decidí hacer a Curco, a mi buen amigo Curco. Curco, si estás viendo esto, perdón de nuevo. Decidí hacerle un troleo diciéndole que me gusta, que quiero ser su novia y todo esto. Y más que nada proponerlo incómodo porque Curco es bastante tímido, así que nada, van a ver ahí cómo se pone, la verdad. No me esperó esta reacción, así que nada, los dejo con el video, a ver, déjenme un likeazo si quieren más troleos. Y díganme aquí abajo en los comentarios a ver qué otro youtuber quieren que trolee, qué quieren que le haga, ustedes díganme, no sé, son dueños de encima y abajo. Les voy a estar leyendo todos. Con nada, chicos, los dejo con el video. Bueno chicos, aquí estoy con Curco, Curco saluda a la gente. ¡Hola! ¿Qué tal, futuros heroicos? ¡Nya! ¿Qué me ha pasado? Bueno chicos, Curco me va a carsear, me dijo que me va a llevar a heroico, por eso lo invité para jugar a clasificatoria y me trabé. Por eso lo invité para jugar a clasificatoria. Más vale que no me va a bajar punto, Curco. No, 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 vamos a ganar, yo tengo una estrategia súper, uff, o sea, está épica. Mira, mira, es caer en el techo de Factor y arriba y uff, te quedas campeando ahí toda la partida y luego sales cuando quedan dos y ganas muchos puntos. Ah, pero ese es súper campero, Curco. No, 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 eso, uff, eso me lo enseñó Donato. A ver, vamos a caer en Brasil, ¿verdad? Saca el código de creador como Fortnite, ¿me puedes explicar? Estaría bueno, ¿no? Puse el código de creador como es GameXD en la tienda de Free Fire. A ver, ¿a dónde vamos? Vamos a campsite, vamos, 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 vamos. Dale, vale, vale, vale. Yo te sigo, yo te sigo, vamos, donde quieras seguir. Vale, tengo el ping muy alto, ¿eh? Yo te voy a seguir, ¿sí, Curco? Vale, a ver, tengo el ping muy alto, si pierdo es por eso, ¿eh? No porque soy manco. Ah, no sé. Yo te voy a seguir donde quieras, Curco. Porque vos sabes que yo te quiero mucho. Ok, ok. ¿Por qué te ríes? No lo sé. Pero sí, somos amigos, desde hace mucho tiempo, ya casi un año de amistad tenemos. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. O creo que un año ya. Un año ya. Un año ya. De hecho, sí, un año, what the fuck. ¿Cómo ha pasado volando? ¿Ha pasado volando? ¡Sí pasó muy rápido! ¿Qué onda? Curco, Curco, defiende, un heroico como vos. Curco. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están? No lo veo. Eh, toma, toma, tírame esto. Tírame con la pistola. Tírame con tu pistola. Vale, vale. ¡Oh, estúpido! Con la pistola, ¿qué te la tiré? Ya, ya, ya. A ver, no veo dónde están. No sé, estaba atrás mío. Me pegó y se fue el sucio. Es que no tengo, no tengo coso, no tengo vida social. No, no, no tengo. Lo, yo tampoco. ¡Ah! ¡Ay, me estoy pegando! ¡Defíndemelo! Estoy, 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 estoy en eso, estoy en eso. Tranquilo, tranquilo. Pero no lo veo. ¡Está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Vení, Curco! ¡Dónde, dónde? ¡Curco, salve! ¡Dónde, por favor, Curco! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Ah, que empezamos! Tengo mi pin real, tu loco. ¡No quiero bajarte! ¡Ay, me se pija! ¡Ese es el truquito! ¡Curco, hace el truquito! ¡Curco, es truquero! ¡Curco, hace el truco! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Vamos a lucharlo, vamos a lucharlo! ¡Ya, ya, ya, ya! Espérate, espérate, espérate. A ver, ¿dónde está el amigo? Es que ya me morí a propósito porque Curco me mató. ¡Me, me, me! ¡Mátelo! ¡Ajá, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ah, no tengo token, no tengo token! ¡Ah, soy pobre en esta cuenta! ¡Hola, amigo, hola, amigo, hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Ya lo van a quitar en la otra actualización! Sí, hay que, hay que... Chicos, hoy es un día antes de la actualización. ¡Déjate con el truquito! ¡Para despedirlo, para despedirlo! ¡Me hiciste el truquito! Curco, gracias por salvarme. Sí, hay que despedirlo. ¡Oh, viene, pajete! Gracias por salvarme, Curco. De nada, de nada. ¡Sos el mejor! Siempre te he querido, Curco. ¡Algón de mal! ¿Por qué no puedes confiar en que yo siempre te he querido? No, por Abelardo. ¿Abelardo? No, pero si no sabías que hemos peleado con Abelardo. ¿En serio? Sí, ya no sabíamos. No, no sabía. Ya no sabíamos con Abelardo, sí. Estoy soltera. Porque está soltera y está de moda. No, en serio, what the fuck. Sí. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, me están temblando las piernas. No voy a poder ganar la partida. ¿Por qué? No sé, no sé. ¿Qué te habla Parkinson? Algo así. ¿Por qué? ¿En posta? Sí, sí. ¿Qué significa eso? No sé, es de los nervios. ¿Te pones muy nervioso? Sí, cuando me dicen cosas así, what the fuck. No sé. Pero yo no te he dicho nada de otro mundo. Que te quiero nada más. Te quiero mucho. Por eso. Te quiero mucho. Ya, pero... No sé, me pongo nervioso. Pero no te incomodes. O sea... Está bien querer a alguien que conoces hace un año. ¿Entienden? No es que te conozcas poco. Te conozcas hace un año y nos llevamos bien. Y siempre hablamos. Y bueno. Es normal, es normal que... Entienda, entienda, entienda. Voy a ir por acá. Espérate, ya seguimos hablando. No me... No me... Ok. Se va, se va, se va, se va. Se va. Sucio. ¡Ay, no! ¡El amigo está aquí! ¡No, no, no! ¡Curco! ¡Curco, yo sé que no me puedes salvar ni de broma! Ni que tampoco puedes salvar los puntos. No, te voy a salvar, te voy a salvar. ¡Ahí está, Cúrcame! ¡No! ¡Ahí está, las puestas, Cúrcame! ¡Me sudaron! ¿Qué onda? ¿A dónde caemos, Cúrco? A ver, vamos a... A cam... A camcite ese. Sí, ahí a camcite vamos a caer. Oh, hay gente al frente. Sí, 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 hay gente, hay gente, hay gente. Voy a hacer un truquito a este meco. ¡Oh! El otro vino, el otro vino. ¡Ojo con nube! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Dámelo aquí! ¡Gracias! ¿Dónde está el amigo de este meco? ¡Sal! ¿Dónde está? Por aquí, se fue. Porque mi amigo, Cúrco, el mejor de todos. Te mate. Cúrco, yo te voy a ayudar, ¿sí? A que conserve este heroico. No voy a defraudar. ¿Qué? Estoy arriba, estoy arriba. ¿Está arriba? Sí, salvame, salvame. Tranquila, tranquila, tranquilo. Yo te salvaré, Cúrco. Yo, Luz Gaming, en XD. Jeje, te salvaré. Adiós. Oh, qué gracia. Adiós. ¡Salve a los putas! ¿Dónde está el meco? Está ahí arriba, bro. Ya se fue. Sí, ha hecho daño. No me acuerdo. Se fue. Y dijo, oh, my God, esta luz en la partida. Y se fue corriendo. Dijo, no, está la donata en la partida. Me voy a la ver. Sí, joder. Ya, si ves, paredes luosa. Ok, ok, mira, te regalo una. Ay, gracias, Cúrco. Ay, súper tierno. Está siendo súper bueno conmigo. Nunca nadie le ha dado una partida. Ahorita te regalo a mi grosa. No. ¿No? ¿No querés, mi grosa? ¿Qué haces, mi grosa? A la virga. Yo qué te quería para algo serio. Pues eso es serio, ¿no? Mi grosa, ¿vos crees? ¿Crees que dar mi grosa es algo serio? Sí, es una buena arma. Todavía pega muy duro y todo. Bueno, ya, vámonos a seguir a ver si encontramos a alguien. Yo quiero ganar esta partida, ¿eh? Cúrco, vamos a ganarla. Sí, estaba un poquito campeada. Está campeadísima porque vos sos heroico. Y los heroicos la mayoría campeones. Sí. Yo soy diamante. Voy a bajar a Platina. Hazle el truquito, Cúrco. Hazle el truquito, como si lo vieron mañana. Cúrco, cúrco. Hazle el truquito, Cúrco, Cúrco. Cúrco, arregle el truquito. ¿Qué? ¿Hackir? ¿Por qué no se muere? Boludo, ese no se muere. ¡Ese no se muere! ¿Hackir? 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 Limpigui. Ocho disparos a la cabeza. ¿Qué onda? Bueno, Cúrco, vamos a ver qué hacemos, amigo. Porfa. Vale, vale. Vamos a caer. ¿Qué? Como... Como estoy soltera. Ajá. Ya no quiero decirte a mí. ¿No? No. Entonces, ¿qué quieres decirme? Te quiero decir que... Que sea mi novio, Cúrco. Vení, vení, vení. Vení, vení. No, no te lo dije bien. Ven, 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 ven. Quédate quieto. ¡Hola, brujo! ¡Ven, gente! Otro pu... Ah, no, 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 no viene. Quieto, quieto. ¿Quieres ser mi novio? Oh, pero eso te lo tengo que decir fuera de la partida. No puedo decírtelo acá. Como quieras, como quieras, como quieras. Ah, ok, vale, está bien. Es que me tomo muy en serio estas cosas. ¡Ah! ¡Para! ¡No! ¡Mátalo, mátalo! Está poquito vida. ¡No! ¡Se mueve mucho! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Ah! ¿Y Cúrco, quieres ser mi novio? Ok, después te lo digo. Es que me tomo estas cosas muy en serio. ¿Pero te siente algo raro? Pues un poquito. ¿Por qué? No sé. Me da penita esto, no sé. Bueno. Te va a dar más pena cuando tenía que hacer una broma. ¿Qué? ¿En serio? Sí. No, no, no lo puedo creer. ¡Estaba grabando todo para YouTube! ¿En serio? ¡Saluda YouTube, Cúrco! ¡Caíste! No, no, no. Yo me voy. ¡Chao! No, no, no te enojes. Otro que se enoja. No puedo hacer bromas a nadie. ¡Cúrco! ¿Qué pasó? Ok, te perdona. Perdóname, en serio, yo... O sea, vos sabes que yo así te quiero. Que sos mi mejor amigo. ¡Sí! Oh. No, no, no. Qué emocionado que estoy. No, Cúrco. No, ya, chicos. Esto era broma que le quería hacer a mi amigo Cúrco para ponerlo incómodo porque él es muy tímido. Seguro se puso... ¡Me vengaré! ¿What? Lo prometo. No. Me vengaré. No. Algún día de estos me vengaré. Mejor como nunca. Ok, esta vez. Saludo a... Mandarle saludos a Abelardo que todavía sí seguimos. Oh, rayos. Saludos a Abelardo, no me mates. Hasta acá el video. Recuerden que yo soy Cúrco. Suscríbanse que ya va a llegar a los 10 millones. Y listo. ¡Ya! ¡Los monatos! ¡Sí! Vamos a llorar. ¡Sí! ¡Lul! Vas a celebrar. ¡Lul! No, no, no. Lo que sí te quiero mucho sí es verdad, ¿eh? De que sí te quiero. Ah, vale, vale. Te quiero. ¿Vos me quieres a mí? Sí, sí. Mucho. ¡Sí! Como mejor amiga. Y bueno, chicos. Este ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Que les dejen mucho humor, mucho like. Muchos comentarios ahí diciéndome que a quién más quieren que trolle. Les voy a estar dando muchos corazones. Y van a seguirme en Instagram, en Twitter. Ahí les estoy contestando sus mensajes. Donde les doy mucho amor. Y ustedes también, por favor. Deme su amor, por favor. Mándeme mensajes. Les voy a estar contestando ahora. Los primeros que me mandan mensajes en Instagram. Así que ya, ya. Ve a seguirme. Y mándame mensajes ahora mismo. Sígueme en Nonolivebebé. Que también hago directos todas las noches en Nonolive. Jugando a Free Fire, Fortnite, Puxi. Un montón de juegos. Así que sígueme en Nonolive. Ahí en el comentario. Fijaros. Les voy a estar dejando el link del manito. Y nada más, bebés. Los quiero muchísimo, bebés. Gracias por haber estado. Suscríbete si sos nuevo y activa la campanita porfa para que Youtube te avise en un próximo video Y además nos vemos, beso, chau chau